Barrio plateado por la luna, un molete y loca, dejado por luna. Hay un juez que resonga, en la corta la pizonga, mientras que una tebeta, brinda con la flor. En la corta la pizonga, bajo la tienda, lo de un parón. Barrio, barrio, que estendece la maqueta de un gorrión sentimental. Peña, ruendo, esto es barrio, manejo melodía de la cama. Barrio, viejo barrio, en tonencia de vocal, que se me piensa un lagrimón. Que al rodar por tu empedral, es un beso prolongado, que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de brocas y entreveros, de todos mis amores. En tu mundo con mi acero, no grabé nombre que quiero. Rosa, camila hundita, en la rubia amargo. Y en la primera cita, la paita rica, me dio su amor. Barrio, barrio, que estendece la maqueta de un gorrión sentimental. Barrio, viejo barrio, en tonencia de vocal, que se me piensa un lagrimón. Y el rodar por tu empedral, es un beso prolongado, que te da mi corazón.